A través de la solicitud realizada por los habitantes de las zonas veredales del municipio de Ábrego, en donde se venían presentando desde hace varios días un incendio forestal, se logró calmar las llamas gracias al trabajo desarrollado por algunas entidades y una fuerte lluvia. El día sábado se presentó un incendio forestal en el municipio de Ábrego, en la zona rural de las veredas de Laurama, La Sierra, Los Cedros y Los Osos, y bueno, empezamos a instalar la sala de crisis y el PMU, y de lo cual pues tenemos pues hoy noticias de que ya el incendio ha terminado debido a una lluvia que ocasionó el día anterior. Pero lo grave de esto fue que ocasionó problemas sociales, es decir, en el sentido de que fue afectados unos acueductos, afectado un ministrito de riego y mangueras de polietileno que nuestros campesinos tienen para el riego de sus cultivos. Estoy haciendo un llamado para que nuestros campesinos tengan mucho cuidado en la ampliación de la frontera agrícola de cada uno de sus fincas, de sus predios, para que no ocasionen este tipo de incendios. Y que pues a través de este medio poder decirle a todas las administraciones municipales que activen los consejos municipales de gestión del riesgo y los planes de emergencia, porque en estos momentos y en estas épocas se están incrementando en el departamento los incendios forestales y que estos incendios no vayan a agarrar a nuestro municipio, a nuestra población inesperadamente. La irresponsabilidad de la sociedad con la madre tierra, los cambios climáticos, entre otros, son los causales de estas conflagraciones que consumen gran parte del bosque nativo de esta importante zona del municipio de Ábrego.